¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? El impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? El impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? ¿Qué es el impacto de la sequía en el campo? El Programa de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estima que en seis de estos departamentos se perdió por lo menos el 50% de la siembra y en otros, como Nueva Segovia, la pérdida de los cultivos es total. El impacto ya se siente en la alimentación de las familias más pobres. Los vecinos de Amatillo no tienen comida ni dinero para comprarla. Los que más sufren son los niños y los ancianos como Felipa. Que tal vez está deseando algo y yo no tengo como po, porque usted mira la situación que hay como le estaba diciendo de que aunque uno quiera ir a buscar un día de trabajo no hay quien le diga vení mañana hombre te voy a dar el día de trabajo, no hay quien porque todos estamos en la misma, es que hay hambre, claramente le digo que ahorita está seria la cosa. Aquí nada más tortillitas con sal. ¿Eso comieron hoy? Sí, porque bueno y cuando se puede se consigue, pues cuando no se consigue, pues aguantarse, pues. El niño que es pequeño a veces le pide comida a uno, uno se le parte el corazón directamente en ver que un niño pequeño le pide comida a uno. Ahorita se acerca la hora de la cena, ¿ustedes van a cenar? Nada y qué, si no tenemos que cenar nada, aguantar así, solo con un vaso de agua se acuesta uno. ¿Hoy solo se van a acostar con una cena? Sí, porque si uno no tiene, ni tiene ni para comprar. Santos Espinosa tiene 21 años y 7 meses de embarazo, el hambre también amenaza su salud y la de su hijo. Y por lo menos me dan las vitaminas y me exigen que me tome las vitaminas y las vitaminas dan hambre, entonces mejor no me las tomo. ¿Y cómo está haciendo entonces su embarazo? No, o sea pues que como cuando hay tortilla y cuando hay comida. Por lo menos hoy no tengo maíz. ¿Y qué piensas que van a comer hoy? De lo que él consiga. ¿En el pueblo, dónde anda? Anda en Ciudad Antiguo. Si no haya. Si no haya no comemos. Y eso está vinculado, está bien pues el ganado, está vinculado a las otras actividades productivas, pero eso está vinculado también a enfermedades, nutrición, inseguridad alimentaria, migración, decepción escolar, que son digamos parte del llamado que estamos haciendo nosotros para que este fenómeno de la sequía que está aquí con nosotros, que ya no es que tiene un ciclo regular de cada 7 o 2 años del fenómeno del niño, ya está aquí, solo se saltea un año y después está permanente con nosotros, es enfocar un poco la gestión del riesgo de desastre en función de este tipo de amenazas. Ciudad Antigua es el único municipio del departamento de Nueva Segovia con una alcaldía liberal. Rudy Centeno es el director de inversiones. El problema de la sequía y la falta de alimentos rebasan las posibilidades económicas que tiene la municipalidad. Entonces nuestro gobierno municipal tiene ese reto de hacer convenios, alianzas, estrategias, propuestas para mitigar un poco lo que es la necesidad del hambre y la necesidad de la sequía en nuestro municipio, para mitigar un poco lo que es la parte productiva. ¿En este momento no tiene dinero la región? No tenemos, realmente no tiene el gobierno municipal una estrategia que digamos, un proyecto que vaya a mitigar un poco, no tenemos realmente, honestamente. Por su parte, el gobierno central anunció la entrega de 30 mil paquetes de alimentos para las comunidades afectadas por la sequía. Nosotros desde hace rato estamos tomando medidas, llevándole alimento a la población, especialmente a los niños, algo que nos ha reconocido a la OMS preventivamente. Pero la gran pregunta es, estas son como medidas pequeñas, paliativas, o sea que no están resolviendo. El repartir un paquete de comida puede ser, si vos lo ves, desde el tema de la solidaridad y alguien que no tiene nada, lo pueden ver como un esfuerzo importante. Yo no digo que no, pero de mediano y largo plazo nosotros decimos pan para hoy, hambre para mañana. En estas comunidades aún están esperando el paquete prometido. En Apatiquí y en Amatío la promesa oficial es solo un lejano rumor. No, hasta a la vez no han dado nada de repuesta a la alcaldía, pero dicen que van a dar unos paquetes de comida, pero no se sabe cuándo la van a dar. Pero a la vez no ha habido repuesta. ¿Quién les dijo a ustedes entonces que los van a dar, si no les dijeron cuándo? Es que nosotros hemos escuchado así por díseles y algunas personas que van a dar esos paquetes, pero no sabemos cuándo los van a dar. Rumor nada más de que van a dar, pero no sabemos cuándo. Aparentemente hay que dar cargo a un censo de las pérdidas y no hemos tenido ninguna respuesta de decir pues alguna ayuda o por lo menos reponernos algo de lo que perdimos. Por lo menos comida, pues más que todo. El gobierno admite que la afectación a los cultivos obligará a reducir las proyecciones de crecimiento de la economía, pero insiste en que no es necesario decretar una emergencia para enfrentar el hambre en las zonas secas. Ustedes el otro día me preguntaron que si vamos a decretar un estado de emergencia, ¿para qué? Te dije yo, la emergencia está ahí y la estamos enfrentando. Los efectos hasta la vez no han sido tan severos en términos generales. Hay producción de alimentos, incluso en las zonas secas, en ciertas zonas climáticas focalizadas, y estamos dando un seguimiento cercano, como digo, preparándonos para si continuara agudiciándose el fenómeno del niño, pero no hay una precisión exacta de cómo va a comportarse, y lógicamente también con la esperanza y la fe también. De que podamos tener lluvias por el agua misma, por la producción de alimentos y por las condiciones de vida de la gente. Esta es una de las partes que miramos nosotros como un plan de emergencia. Si nosotros vemos, verdad, y que completamente no ha llovido, estamos nada más, como dice, a la espera, pues verdad, que qué respuesta nos dé el invierno de postrera para ver. No estamos garantizando, como dice, verdad, y que tal vez lo que se perdió, con lo que se puede recuperar, porque también estamos en la deriva, no solamente el señor que nos mande su santa bendición para poder ver, verdad, pero que ahorita completamente es una emergencia y una necesidad de la población. Aquí solamente las Naciones Unidas o el gobierno, pues, verdad, que se pongan las pilas y que los ayuden en alimentación para los niños, pues, tan siquiera para los niños, porque aquí son miles de niños los que hay en la... son cienes de niños en la comunidad, verdad. Fíjate que esto está generando violencia. Para Aide Castillo, del Instituto de Liderazgo de las Segovias, el problema demanda políticas públicas que se coordinen con las autoridades locales y los productores. Necesitamos abrir un debate en la nación de cómo hacemos para enfrentar el cambio climático, cómo hacemos para tener un enfoque más preventivo que reactivo. Yo me pregunto, ¿dónde están los hilos para alimentar el ganado, por ejemplo? Pero también esto tiene que estar acompañado de una política pública, o sea, una política de Estado que viene desde el gobierno local. Pero nosotros observamos que la autonomía local viene en detrimento. Nosotros no vemos a los gobiernos locales discutiendo el problema del cambio climático, discutiendo el agua, discutiendo, o sea, y mucho menos una discusión conjunta, que yo creo que es lo que el país está entrañando increíblemente. Una discusión de los gremios, ganaderos, cafetaleros, granobasiqueros, las que producen pan, las que están produciendo los alimentos, discutir con sus autoridades, porque siento que los diálogos están rotos. Y mientras el diálogo se restablece, Felipa abriga la esperanza de que llueva pronto para que renazca el maíz. Que de postrera que van a sembrar, yo tengo mi fe que va a llover. Le pido a mi Diosito que no te tenga la bendición que todos los años no está. Ese es el panorama de los municipios de Nueva Segovia, donde las comunidades rurales están viviendo literalmente en una situación de emergencia. Veamos ahora la valoración que tiene Cáritas de Nicaragua, el brazo social de la Iglesia Católica, sobre el impacto de la sequía en todo el corredor seco del país. Hay una tendencia muy dramática por efecto de la sequía. Hasta el momento, el remanente que nos ha dejado el efecto del 2014, y lo que va de la primera, en este momento tenemos 10.000 familias afectadas, más de 60.000 personas habitantes del corredor seco. Estamos hablando de Estelí, estamos hablando de Madrid, Nueva Segovia, Buaco, la parte norcentral de Ginoteca. En este momento lo que se ha perdido más es maíz. Se habla de que la libra de maíz anda por 10 Córdoba. Cuando tradicionalmente la hemos comprado en 2, 2.50, tenemos un 75% de incremento. ¿Qué tipo de productores? Son pequeños productores. Cuando vos mirás lo que dice Upanik, lo que dice Unac, que hay efectos de la sequía, pero que eso es manejable, quizás para el gran productor eso es manejable, pero para el pequeño productor que ya no te siembra semillas, sino el mismo grano que come y que lo tira y que no le nace, esa es una pérdida total en todo sentido. Sí conocemos todo lo que a nivel gubernamental se está haciendo, pero en el terreno nos estamos encontrando con otra realidad que muy poco se dice y que nadie lo está documentando ni nadie tampoco lo está documentando. No hay información, pero es un hecho real que la gente se está descapitalizando porque están vendiendo sus herramientas, están vendiendo sus animales y la intermediación del ganado ahorita se está aprovechando de esto y si seguimos así, ¿qué va a pasar a final de año? Por ahora hay que buscar cómo garantizar el alimento, sobre todo para los niños o para los ancianos, pero no resolvemos el problema. El problema va más allá de entregar un paquete de alimentos, porque cuando se termina el paquete de alimentos volvemos al mismo problema. Entonces es grave la situación y lamentablemente en algunas ocasiones hemos tenido información que ha habido una cierta discriminación por motivos ideológicos en lo del paquete. Esa es una realidad. En todo caso, todos sabemos que el hambre y la pobreza no tienen ni credo, ni ideología, ni color político. Es lamentable la situación y esperamos que a nivel gubernamental pueda reflexionar el gobierno y pienso que hasta el momento se debería de tomar decisiones para declarar estado de emergencia al sector seco. Aquí no estamos pidiendo todo el país porque es un sector de Nicaragua que está sufriendo mucho esta sequía. Vamos a una pausa y regresamos con Michael Healy, presidente de UPANIC, y Mario Naira, investigador de Nitlapán, para conocer más sobre los alcances de la sequía y los escenarios que podría enfrentar el país en los próximos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!